Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía Esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar Para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca Como un fuego se respira y respirar Algunos días de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarle, ni pedirle, ni llorarle Y decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas De mi juventud Nostalgias, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Agustias de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarle, ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas De mi juventud